Ya está, nuestro querido server. Ahora me dice no puedes entrar y te veo una hostia. Vale, uy. ¿La ha basado? Yo sé. Asasunon0800. Dice, ok, buena suerte en esta partida a conseguir jeans. Jeans, sí, es que José Espina, lo suyo no es... Estaba contando que me pegué tan viciada que pobre monkey tuvo que venir a decirme, no vas a comer las 10 de la noche y llevaba todo el día pegada. Vale, Rayhor tenemos que subirlo a que evolucione y bonita igual. Ya tenemos nuestro equipo más o menos. Voy a curar porque no sé cómo me he quedado. Ah, vale, ya me acuerdo lo que estábamos haciendo, gente. Ya por allá, creo. Estábamos pescando ayer monkey y yo, estábamos pescando, pero no aquí. También, hay que conseguir una super caña. Qué gracia. Concibir para fácil. Vamos a ver si consigo también pescaditos y cosas así para... Para Valvega. Uy. ¡Bueno! ¡Ay, qué chava de menos yo limonada! Es un chiste, no se llama limonada. Estamos intentando capturar a todos los que son tipo agua, que están en el océano. Y de ahí que queremos pescar. Y de paso a ver si... No, por igual. Creo que he escuchado. ¿Has entendido por y contigo? No me puedo creer. No, no. No te quedas. No te quedas. No te quedas. ¡Uy! Vale. ¿Por qué vola la vista? No, no quiero. ¿Por qué vola la vista? No, no quiero. ¿Por qué vola la vista? No, nada más para allá. Parece que voy un poco de lado, pero no se preocupen, ¿vale? Vale, tenemos que llegar al Deep Océan. Aquí. Vamos a empezar a pescar y intentamos pescar. ¡Me ha vuelto! ¡No ha acabado! A lo mejor no es el mejor para esto, pero bueno. La estoy se puede con todo, ¿vale? ¿Quién lo puso en duda alguna vez? Ya no. Pescado. Dos mil años más tarde. ¡No, no, no! ¡No, no, no! La recogida. La recogida. No, no me voy a dar. Esta recogida. La recogida. No me voy a dar. Vamos a ir guardando cositas, ¿vale? Amor, estamos dentro de una horita y media, más o menos, dos horitos. ¿Tú ya has desayunado? Por cierto. ¡Manky, ven! ¡Police! ¡Manky, ven! Yo no te quería. No, viento, pero yo no te quería. ¿No estás? ¿No estás? ¿No está, Manky? Sí, estás, porque sí, lo que tú quieres. ¡Mierda! ¡Mierda! Esto está bien. ¡Manky! ¡Manky! ¡Mierda! 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 por favor que solo me queda manky por favor, por favor manky, por favor, por favor, oh manky, eres lo mejor del mundo ahora ya me puedo ir tranquila aquí que nos falta por ejemplo nos falta capturar un charmander después el que va antes de este también pero esto es en el desierto lo que yo digo es que lo que encontremos puede ser bienvenido a ser pues mira este el viernes que viene hacemos 13 años 13 añazos y 17 dos meses prometidos ya dijimos antes que las matemáticas dos meses prometidos y 13 casi 13 años juntos que para mí es poco gente esto es súper importante dice hermoso ejemplo a seguir bueno sí te voy a decir que sí yo creo que yo creo que lo importante es que sea la persona que tú quieres la no sé no sé la correcta no sea tóxica que sea bueno primero contigo que te quiera que tú le quieras yo creo que con eso ya está todo hecho no hay más yo creo que eso es lo fundamental punto ya está no no hay secreto no hay ni tampoco ejemplos de ir de verdad que no ay que me mato dios creo que me estoy creo que me he ido demasiado además ahí hay algo extraño que no sé qué es prefiero preguntar si así que voy a poner mi barquita por aquí y nos vamos nada nada de que tenemos que matar bastantes bichos de estos no sé si podré ven de aquí y si no están así no puedo y a lo mejor les puedo pescar eh quién sabe ni si se pueden pescar los canamares así qué es eso no sé vale arriba hay una señalada que a mí quiere luchar contra nosotros nunca debemos decirle que no hay que luchar contra nosotros no me quiero pegar una hostia como sudo yo he pensado que el que hace las escaleras está no no pensó mucho no 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 bueno me caigo no sé si que me caigo me caigo a su mi miedo pasó poder todo esto para esto para que se vea después no se debe hacer de agua normalmente les reventamos bien por esta ha subido a 36 no sé si ahora es cuando evolución vamos a este siempre que es el que nos da vida magnemite eso quiere decir que por aquí hay magnemite gente no todavía no evolucionó bueno todavía no evoluciona vale aquí tiene que haber un magnemite javi hola no que va vi un monkey y se me pasó todo clink clink por eso No, no, no se pebe Ay, que me he quedado sin pebe No pasa nada Ay, un Scizor Claro, ciérrame aquí entonces ¿Dónde se consigue más neto esto? Rayor está evolucionando Rayor Rayor Oh, qué guapo Perfecto, gente Ya tenemos que cambiarlo entonces O sea, hay un montón de Kling Pero nada de Magneto de esto Ah, los Kling Kling Evolución grande También da Blackout de Aluminio Ya, ya lo sé Ya lo he derrotado Bueno, yo estoy yendo a pescar donde estábamos ahí Si, no te preocupes ¿Estás durmiendo? No, ¿quieres dormir? Sí ¿Cuánto me pagas? Nadito Z, 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 Z Z, 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 Z Z, 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 Z Mi teoría es que pescando con super caña tiene que salir Dratini Ferramentos de piedra trueno Muy bien En una montaña ¿Tú quién eres, clan? Es que ahí salen un montón Si sale aquí clan, tiene que salir también el otro, tío ¿Quién es el otro? Los magnetos estos raros Bueno No, no, no No, no, no Que estaba en el agua y un puto pez me ha atacado, casi me ahogo ¿Eso qué es? Lo que no le pasa a ella Sí, tío ¿Cómo le vas a mí? ¿Eh? Barbacad, Barbaclay Barbaclum Uy, un Enderman Un Enderman Sí, porque tengo una espada de diamante Bueno, no tengo encantada, pero bueno Encantada de conocerte Igualmente Tu abuela, tío Uy, Diglett está evolucionando ¡Qué guay! Diglett, Diglett Diglett Es que ahora tengo que volver a ti Uy, se me muere, tú Dios, eres un puto inútil Ven eso Hombre, no te digas eso No es A ver, que es verdad, pero no te lo digas Es un maldito inútil Mi perro te nos ve que acorde Sí, mi conejito no es inútil No, tu conejito no ¿Qué se ha creído esta? Yo sé, el Lairo me tiene hasta las narices ya, eh A ver Pues me quedan 19 Pokémon Joder Vamos a hacer que nos queden menos Ahí con Sub, esto pasa la mierda Magneto ¿Ves? Magneto ¿Dónde está Magneto? ¿Por qué lo quieres? ¿Por qué me falta? ¿Y Magneto te lo pasé yo ayer? Que no, Magneto no, el otro Magnemite Magnemite A ver, me he equivocado Más piedra a trueno Si queremos evolucionar a Pikachu ¿Tú evolucionaste a Raichu? ¿Cómo que a Raichu? Raichu no evoluciona A Raichu no, pero a Pikachu No, yo capturé un Raichu Ah, vale Están saliendo Pokémon, la hostia de Raros Pero nunca me sale un Dratini Es que no tiene sentido, tío Sí Me salió un Milotic Pero no me sale un Dratini No tiene ningún sentido Tiene el mismo porcentaje de salir Gracias por el host No sé quién ha sido, pero gracias Gracias a... No sale No, no sale ¿Por qué también no ha salido? No, en el chat, digo No, en el chat no A veces sale otra persona No sé quién es Vale Bueno, veo Segata, tío Abre el... Por ese Uy, Blaine, Blaine Estoy al lado Hola, Vizcarra ¿Qué tal, Viz? ¿Qué tal todo? Por favor, comando a seguir para Viz De verdad Voy un segundo No llego aquí arriba ni de puta coña ¿Qué tal todo? ¿Qué tal ese fin de... Vizcarra 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 Aquí hay un montón de pocos más extraños, tío ¿Por qué no sale? Hola, pero si estaba en... De verdad que esto falla un montón, ¿eh? Porque te sale que estoy... O sea, me sale que estoy En Deep Ocean Y de repente O en Ocean Sí, yo estoy en Stone Beach No tiene ningún sentido esto, tío Tampoco estoy... Pescando De nada, Vizcarra Yo soy un mandado Mira, Lairon No te quiero ver ni en pintura, de verdad Y viene Ahí, tú Ahí, tú Ahí, tú Ahí, tú Ahí, tú Es un pesado Quita Hostia La hostia Me he pegado también Ni normal ha sido, ¿vale? ¿Me ves en el minimapa? No, que vaya Estoy súper lejos Joder, otra vez Estoy en Océano Pero, ¿qué coño está pasando? Yo siento asatura Que estoy en Océano Todo el rato Me pone que estoy en Océano Y me he ido A Deep Ocean Hace media hora Ya, me he estado Me he estado en un botarregadero No te veo En Océano no sale No te veo Porque no estoy pescando Yo te veo En el minimapa ¿Cómo no me vas a ver también? Imposible Te estoy viendo ¿Cómo les va? Hoy tempranito Pues bien Es que Hostia, qué susto Hoy estamos haciendo Un 12 horas compartido Hemos empezado A las 8 de la mañana De aquí Y terminaremos Pues por la tarde Sueki Muchísimas gracias Por ti en RobiPlayer Bienvenido Bienvenida ¿Qué tal todo? Bienvenido Bienvenido Mira, paso No creo que aquí haya Ningún pueblo Vamos No sé si Creo que esto es más bien No hay una isla ¿Habes visto? ¿Qué es? ¿Qué es? Saug ¿Quién es Saug? ¿Es azul y lleva un kimono? Sí Un tipo Lucia de... Cuarta, diría Quinta No me interesa Cuarta, quinta Muy buenas Muy buenas ¿Qué tal todo? ¿Qué tal va ese sábado? Pues el sábado Sabadeando Sabadeando Y tendrá toda En sentido Ay Que me caigo 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 Yo soy todo para llegar Un 12 horas compartido Hostia, wishy-washy Sí Un 12 horas compartido Son 6 6 aquí Y 6 en el canal de Monkey Ah, que son dos igualmente ¿No? Pero Si pasa mejor Así Vale Y ahora tenemos que ir Por aquí Con mucho cuidadito Con mucho cuidadito No me vamos a caer Con la oveja ¿Qué tal? Tengo fe Que aquí me voy a encontrar A Magnemite Hostia Casi me mato Las, por favor Pantolaj Hoy no ven Rápido Pues bastante aburrido Llevo toda la mañana Limpiando Sí Pues mira Eso es una señal Has venido aquí Pues mira Pasártelo bien Es verdad que ahora nos ves Jugando a A Pixelmon Pero esto es así Esto es a la Jugamos Hablamos Reímos Comemos De todo Sobre todo lo último Sí Sobre todo No lo último Yo tengo que comer Eso que nos parte Necesito tus Esto Y tu Cuidado Mira como huye la otra Pero mira No me tires esto Aquí Que te va las intenciones Y tú Me arrepiento De haberte dado Tantas Tantas Veloc ¿Por qué Lo tienen ya? Claro Porque Yo cada combate Que veo Que no Que el Pokémon No lo tengo Lo lanzo una Tanto si lo capturo Como si no estoy perdiendo una Lo siento Lo siento Lo siento Porque si me puedo comprar 100 Si quiere Entiendo Pero de todas las formas Están los dos jugando Sí, sí Hombre Claro Hombre Lo bueno es que ahora Los dos podemos estar En el server Antes era uno Y uno Uno y uno Así turnándolos Pero de momento Podemos los dos ¿Vamos a dormir? No puede, ¿verdad? Estoy mirando el agua Ah, vale No he dicho nada Así que eso es lo bueno Sí, he venido a buscar Algún stream Para descansar un rato Perfecto Bien Perfecto Bienvenido al sitio indicado Muchas gracias De verdad Eh, yo creo que aquí Ya no hay nada Porque ves que Voy para allá Pero como que es todo Pero en serio No me ves, tío Si yo estoy viendo a ti Mira A ver, espérate Voy a poner la foto Mira hacia el sur Hacia el sur Vale Pues cuando estés mirando Hacia el sur Hacia la Tu izquierda A ver, si abro el mapa Sí Pero en el chiquitito No te veía En el minimap Ah, bueno ¿Cómo lo tienes? ¿Circular ahí o...? Claro Bueno, si pones el cuadrado Hacia el rectangular Me puse a buscar En Minecraft Con los de los viewers De menos a más Bajé un poco Escogí un aleatorio Y aquí estoy Qué grande Grande, tú Muy grande La verdad Eso me gusta No te has ido a los Creo que te has ido Pues a los pequeñitos A los que Que podía realmente Sí Así que muchas gracias De verdad que sí Porque quieras o no Y que vamos a estar aquí Y la de Dios Pues se agradece bastante Que no quiero Bruchar contra ti Pesadilla Vale Nada, me rindo Yo esto no veo Que tenga ningún poblado De verdad No No tengo No tengo Aro dáctil No te creo No te creo Me puedo tirar Dice el otro Hola ¿Puedo bajar por aquí Sin matarme? ¿Qué? Es difícil Voy a intentarlo Me da mirito Estoy asustado Estoy muy lejos de la montaña Quack, quack Quiero que por aquí no hay puerto Dios, que va, me tengo que tirar ¡Les quiero! Dios, santo bendito ¿Duermes? Estoy en el agua No, no sé No mucho, mucha cosa A ver, ¿qué gimnasio me recomiendas, Monkey? Ya he hecho planta Volador ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? Está cerca del de planta A ver si es esto ¿Dónde está cerca? Mira aquí, un growlite Ya te lo pasé ya Sí, pero qué mono, por favor Vale, entonces este es el gimnasio volador, ¿no? Se supone Sí, ¿y a quién uso? Da igual, se lo defiende un poco Nivel, te lo vas a reventar Vale, vamos a poner a esto Vale Vamos a entrar Vamos a sacar fotos Gente, que ya sabemos que como no sabemos exactamente Cómo se va a ver Pues vamos a sacar fotito A ver Se ve bastante bien Bueno, ¿qué tal? Buenos días Gignasio No, bienvenido a Gignasio Pluma Se llama El líder del gimnasio se encuentra en lo más alto Lleva con cuidado saltando de rama en rama Está bastante alto Ya empezamos con estas cosas En verdad no acordamos Parkour Se vienen las F Te aviso, yo me cansé y lo hice con Charizard Vale, vamos a llegar a este primero Adiós, Taylo Uno menos gente Hostia Aquí había otro Coño Lleva Ah, pero este es el segundo ¿Hay un good good ahí? Él lo tiene un tío Ah, coño, creí que era salvaje Conecitos Hombre, yo puedo ir con Aerodactyl, en verdad Quítate coño Porque cuando está ahí no llego ¿Ah? ¿Ah? Quer W W Dice Romy Truco X de ese parkour espectacular Romy Truco X de ese parkour espectacular A ver Lo de luchar contra todos los entrenadores Es para, yo sé, para subir experiencia y demás Pero no es obligatorio Joder, espérate Bueno, espérate, ahora me voy a matar yo aquí Encima de Aerodactyl, vale Ah, no, me ha desaparecido Ah, no, me ha desaparecido de Aerodactyl Que W W Dice Monki lo predijo Se viene F Sí Él lo predijo Pero ¿Por qué te das? Es tonto Lo digo, o sea, lo sabía porque Casi tuve yo una S Vale, aquí Lanza llamas Y te vas a dar por por Vale Está retirado ya, ¿no? Sí, estamos ahí, oye ¿Dónde está el tío? ¿Arriba? Me mato Me mato Dios ¿Cómo se sube por aquí? Anda para ir arriba del todo ¿Puedo ir por afuera? Creo que sí Vamos por afuera Ay, qué chulo, ¿no? Ay, no, perdón Quería retirarlo Hola, sí, he llegado a ti ¿Qué tal? Hemos sido tanto trampitas Pero es que, tío, esto es un coñazo No vemos con ningún Pokémon De los que está sacando A Pichi, sí, claro ¿Qué pasa es a Pichi? A Zuba también Bueno, señorita de Karma Hola, Karma ¡Guapísima! ¿Qué tal está? ¿Qué se puede pasarte? Has madrugado, ¿eh? Muchas gracias ¡Oh, medalla Jet! ¡Todo, todo, 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 todo Tiene seis puntos, ¿no? Esta semana Sí Voy con la esmeralda Vale, pues, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo bajamos? ¿Tú? Espera ¿Aquí? ¿Aquí era por aquí? ¿Aquí era por aquí? ¿Ajá, qué mato? Espera No era por aquí, no era por aquí ¿Nos matamos? No Oh, Dios Quiero evolucionar Oh, qué bonita ¿Qué pasa tu miedo? Te lo juro Adiós, señora Vale Con nuestra medalla Nos vamos Ha sido fácil, gente ¿Dónde pasa? Otro dos puntitos Ni tan mal Ya tiene seis Sí ¿Qué es esto? Vibraba ¿Yo? ¿Monkey? Ah Mira, ¿por qué parada? Mira, ¿por qué parada? ¿Me diría por qué parada esto? Sí ¿Dónde? ¿Dónde? No sé Búscala Pero todas tiene No Pues este no Que si tiene una magasía Decirte dónde está ¿A qué voy y te encuentro? Mira, aquí ¿Ves como si tenía? ¿Cómo que pudo? ¿Cómo que pudo? Pura total Calcio Y no sé qué mierda ¿Tú tú? ¿Tú tú? ¿Tú tú? ¿Tú tiempo sin verte? ¿Tú? ¿Tú no? ¿Tú no? Vamos a ver si encontramos algún Pokémon Interesante Pokémon Interesante Me encanta A ti he visto mil veces Gravel Eres de Alola ¿Verdad? Gravel es de Canto Pero está la versión de Alola Sí, no, yo decía eso Que la versión que he visto Siempre es la de Alola Vale, si está aquí Groulite Tiene que estar a otro tío ¿Arkana? No, no Estoy buscando a... Bonita está evolucionando El tuyo antes que el mío No te creo Hombre, yo no paro De luchar Ay, ¿tú piensas que es eso? Hombre, sí Ahora mismo, por ejemplo, no estás luchando Pues no Ostia, un creep Adiós Bonita evolucionado Bueno, no sé ¿Quieres dormir? Venga, vale Espérate que llegue a tierra Y dormí Aquí escondido Vamos a por otro Venga, a ver Otro Por cierto También tiene que hacer parkour Peñito Ah, pensé que aquí podía saltar Ahora sirven para algo Pero ahora se ve que no Sí, sí, siempre van a subir Pero tienen que estar pegados a la pared No sé qué En serio, ¿por qué tienen que hacer todo esto de parkour? Me pregunto Vale Vale Vamos a coger a Blastoise Magneto Esos no son tipo rock, es verdad Son tipo acero No, no, entonces puedo poner rock Pues yo creí que era de rock ¡Ponita está evolucionando! Bien, ya tenemos dos rápidas Aunque el ponita más bonito es el de Alola El de Belón, ahora Mira, una piedra de agua Bien Mira, qué guapo esto Rápidamente Rápidamente A ver A ver A ver Mierda Mira, ¿sabes qué? Paz Yo creo que de la Tini Son los padres No lo piden, no lo piden A ver A ver A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Usted, me mató Usted, me mató Hústed, me mató Si muchísimo Que es un cachito mío A ver, si nunca me ha salido un Piplu pescando y me sale ahora, es posible que me salga un Dratini, es posible Claro Odio cuando evitan el ataque tío, de verdad No encoraje Eso está mal, porque realmente no están evitando el ataque, es que tú lo estás fallando ¡Me da Yamina! Oh yeah 8 puntos Oh yeah, y Steel Quink Espera que le deseo Vamos al Dratini Vale Vamos Ekan, por favor, evolucioname Vamos a guardar a rápidas, ya no nos interesa Alentosh 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 Rápidas, lo guardamos aquí Y yo diría que ya está, que yo no tengo ningún Pokémon que tenga que evolucionar, vale ¿Ya no te quedan? No Me quedan 3 Bueno, tengo a Ivy, lo puedo llevar y a ver a quien me evoluciona, no? No, 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 no Ah Va Si tienes piedra de trueno, lo evolucionas en Yolteon, que es lo que voy a hacer yo Si tienes... Piedra de fuego a Flareon, piedra de agua a Vaporeon, pero eso da igual, porque eso te lo puedo pasar bien Vale Si la sos por la noche, evoluciona a Umbreon, si la sos por el día, evoluciona a Espeon Pues ya está Si lo haces por amistad, evoluciona a Sylveon Si lo haces cerca de una piedra de estas grandes que hay en mitad de la nieve, evoluciona a Glaceon, que eso te lo puedo dar yo Y si lo haces cerca de una piedra de estas grandes que está en mitad de los bosques, evoluciona a Leafeon, pero eso también te lo puedo dar yo Una pregunta, ¿a Yarabas le puedo poner vuelo? No No No, y yo recuerdo que se podía en los juegos ¿A Pikachu le puedo poner alguna cosa especial? No sé, o especial, ¿a qué te refiero? Por ejemplo, aquí me puedo enfrentar que me haga falta Pikachu A Pokémon en el tipo de agua A Pokémon voladores Vale, pues me llevo a Pikachu encima entonces Normalmente son esos dos tipos de bosques ¿Y hay algún gimnasio tipo agua? Yo no encuentro ninguno Vale, vale Bueno, tengo que parar Vaya un segundo, vaya un segundo Cuando estoy aquí, se deducito yo de menos Que me sale la canción de ¿Cuánto tiempo? ¿Me cumes? Ah, ya se me olvidó Estaba cantando hasta sus 10 segundos Sí, yo también, me escuchaste antes y se me olvidó Tanto tiempo sin verte Es como una condena Ekansaini, ojo Oh, qué bonito Ekansaini Está evolutivo Y te saldrá un árbok shiny Sí, un árbok dorado Bueno 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 Limonada, ya está aquí Bueno Asas 1N0800 Me faltan 4 niveles con Koutu Y 6 niveles con Omanid ¡Ya tienes el dibujo! ¡Ya tienes el dibujo, Monkey! Oh, 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 oh Por favor, pásalo ahí en el general, como un chiste con el otro A ver esa obra de arte Me faltan 4 niveles con Koutu y 6 con Omanid Y ya tendré Todos los Pokémon que quiero evolucionar, los tendré evolucionando Luego me falta capturar un Chansey, un Kangaskhan, un Snorlax, un Dratini de los cojones Que evolucione en Dragonair y luego en Dragonite Capturar a Moltres, a ver si soy capaz Y ya habré completado la Poké desde el caso Eh, me han dado Llamasfera ¿De qué vale Llamasfera? Vale Ni idea Pero cógela Ay, pensé que me daban esto Polo Wishiwashi, qué pesado Wishiwashi No, a ver si no puedo cantar a ti ¿A mí? No, a ti no A mí ni de coña ¡Ah! Pero Ostiaman Chires, X100, hola Olita ¡Ostiaman! ¿Qué tal está? Bienvenido por pasarte Gracias por esos pitazos, tío Ostiaman, tío Por favor, qué ilusión, por favor Cinco horitas, sí, cinco horitas ya, tío ¡Qué bien! ¿Qué tal todo? ¡Grande! ¿Qué tal todo? ¡Grande! ¡Grande, ostiaman! ¡El mejor! ¡El mejor del mundo, tío! Uy, 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 uy Voy a intentar con Roserade A ver qué tal Es un... de esto, ¿cómo se llama? Fuego, dale fuego y ya está Eso estoy haciendo Es un totem, quiero decir, no me sale el nombre Me mata Rotel, me mata Rotel, me mata Rotel Está quemado, ojo Pues ya está, ya vas a ganar Ostiaman, tío Por favor, vuelve No sé qué te gusta Minecraft Sí, es que estamos en el server de Monkey Estamos en Pixelmon, tío Llevamos una serie Y estamos súper viciados Pero, ¿sabes lo que es viciados a nivel de no salir en toda la semana por estar con este juego? Pues imagínate Ostiaman, me haría una ilusión enorme Si quieres, claro Que te unieras a este server Te lo prometo Me haría muy feliz Si te gusta Minecraft Si te gusta Minecraft Si te gusta Minecraft y Pokémon Esto es lo tuyo, poco Sí Estás más que invitado, eh Semilla Milagro, me ha dado He podido con él, por cierto Uy Uy Lagazo ¿Qué dices, Monkey? Lo digo muy en serio, tío Me haría muchísima ilusión Que te uniera Vamos, es que... Un diamante me han dado ¿Un diamante? Me han dado un diamante Y está hostiamán Ahora tiene que salir un trattini Ya Hombre Tiene que salir un trattini seguro Ahora que ha unido a este amán, seguro Vamos ¿Sí? ¿Te une? Bueno, no me digas eso, me ilusiono, eh Bueno, de hecho, tú estás en mi Discord, ¿vale? Luego te mando... Bueno... Eh... Rami, si puedes mandárselo Espérate Estoy yendo a encontrar un Wisin de Alola ¿Un Wisin y...? No, Wisin de Alola no Me salía raro, pero... Ya me ponía como que tenía capturado ¿Wisin? ¿Es verde? Sí Es de Galar, captura algo, por favor No, es que me ponía que estaba capturado ya No me dejaba Es que tiene que haber Yo qué sé Está igual, le puedes lanzar a Pokémon igual O sea, me refiero a que si lo captura no me va a salir porque ya lo tenía Pero es de Galar, que mola a mí, tío No, pues ya lo derroté, ya sabes, o sea, qué piensa A ver... Y además tengo mucho hype para cuando salga Itale O a Itale No sé cuál es este Hostia, man, está en tu Discord Sí, 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 por eso Sí, sí, por eso ¿Qué me dijiste entonces que lo mandaron? Se lo mandé por privado, el tema de lo que le presentes a Valvega Ah, sí, 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 sí Ahora cuando vayamos a almorzar Te lo mando, lo mismo que le acabo de mandar a Valvega Que es lo que te tienes que descargar Que es súper fácil, de verdad Es súper sencillo Te mandamos el link Que tenemos todos los archivos Y copia y pego a la descripción Y cualquier cosa Tenemos el chat de audio Para que sin ningún problema entres Y dices, mira, qué es esto, cómo sale esto Porque es verdad que a nosotros nos costó En el sentido de que el ordenador era nuevo Y no nos enteramos mucho Pero luego, en el otro Que es una cascarria Funcionó Sí, estoy jugando yo en la cafetera esta y... Digo bien Os ando Thriller Es como un Minecraft súper chulo Ah, ok, ok Vale, vale Sí, sí, sí Yo te lo mando ahora En cuanto vayamos a almorzar Que dentro de nada ¿Y este Mook? ¿Y este Mook? De la Lola ¿Tú estás viendo? ¿Es multicolor? Sí Es de Lola Ah, pensé que era Shiny, tío No sé cómo es el Mook Shiny realmente Es que ves como a mí no me salen los putos Shiny No sé qué tengo, pero nunca me va a salir Es bonito Sí, la verdad es que el Mook de Lola mola mucho Venga, voy a capturarla a ver si se guarda, ¿vale? No, no se va a guardar como a Lola Se va a guardar como a Mook ¿En serio? ¿Pero esas ahora? Bueno, he gastado una y no se ha capturado Toma por culo a Dios ¿Entonces? A lo mejor con verlo ya se me guarda Sí Porque como no lo puedo... Mira, ahora es de Slim Hostia, pues tiene que estar guapísimo para que tú digas eso Hostia, mamá O sea, para ser el juego principal de tu canal Tiene que estar guapo, ¿eh? Sí, es tipo Pokémon Espérate, que no sé por qué no me deja Y Minecraft O sea, estamos haciendo concursos O sea, tanto de Pokémon Como de construir casas Como de parkour Como de todo O sea, es de las dos cosas Es de las dos cosas, en realidad Es solo uno de Pixelmo, la verdad Mira, si te gusta Minecraft A mí ya me vale De Pokémon te podemos ayudar Si Si no sabes mucho o lo que sea Te podemos ayudar sin ningún problema Yo por ejemplo... Pero si te gusta Minecraft, felices Felices contento Yo te digo, yo tampoco que sepa mucho, ¿sabes? A mí me va ayudando Monkey Porque tampoco me entero Pero... Pero... ¿Qué... ¿Qué es esto? Eres un... ¿Contraste quién? Un vidril, ¿no? Sí Voy a intentar con Pikachu A ver si su... No... Fuego también Pégale fuego Vale, no tengo mucha vida Pero bueno Lo intento Lo intento sin nada Bien Dígase Me ha matado De una me ha matado Bueno, lo he paralizado Y me ha matado Bien Me parece que está a la mitad de la vida Pero vale Ya veréis Me ha flipado Que... Que estoy a punto de morir ¿Qué dices? Sí, he puesto el ordenador Encima de un... Bloque de arena Y se ha caído todo Madre mía Y no sé a qué altura se ha caído Espero que no sea mucho Porque no lo puedo ver ahora Pero me ha matado, cabrón Ah, le ha matado Vidrilita Periscopio Carameo raro Y Honey Sí, la Vidrilita Esto se me ha dado Uh Pues no, no era muy alto Gracias a Dios El señor Pokémon me ha dado todo así Vale, va Tengo que irme a curar a... Rote Oh Este ratón, tío Malísimo, tío Dios, la de peces que tengo, tú Me salió ultra dulce, pero bueno Era muy bonita Ah, de Pokémon no sé mucho Mi novia es súper fan de Pokémon Un día le hice una tarta en forma de Pokémon y era la más feliz del mundo Qué bueno Qué guay, tío Pues está súper bien ¿Quieres ser mi novio o...? Hostia Qué fuerte Hostia ¿En serio me vas a abandonar por una Pokémon de tarta? Nunca, nunca Si me haces una tarta de Pokémon no te abandono jamás en la vida Ah, si no, no Bueno, no sé Tú sabrás Ah, vale Tú sabrás lo que me quieres Ah, vale, 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 vale Hostia, malice a su novia una tarta de Pokémon Tú sabrás lo que me quieres Tú sabrás Qué fuerte, hostia, man Has venido A que ahora Monkey se quiere ir contigo Increíble ¿Sabrás? ¿No le culpes a él? No, no ¿A quién culpo? A ver Bueno A ti por no hacerme una tarta de Pokémon Ni siquiera sabía que se pudieran hacer Venga, cúrame los Pokémon, por favor Por cierto ¿Sabías que si apretas H Se te... Guarda el menú? ¿Dónde salía el nombre? O H H Ah, vale Sí, así se ve más Sí Pero entonces no sabes cuál está debilitado igual, ¿no? Hombre, joder, lo sabes tú No, porque si llevas rato sin mirar No me gusta No te gusta Así se ve el nivel y todo, hombre Más chulo Por cierto, ¿Tauro dónde no puedo capturar? ¿Aguro sale en el pueblo aquí indígena? ¿Indígena? ¿Indígena? Valtaría más Pues un poco cansado Porque no estoy acostumbrado al horario de mañanas Madrugo todos los días a las cinco Y me acuesto a las tantas Me entero mientras Pisa dice Guau, es que A mí me cuesta también Porque yo todos los días madrugo Y estas vacaciones Es como que Mitad me levanto temprano O sea, mitad me levanto tarde Mitad es como que a las seis está Me siento mal, ¿sabes? ¿Por qué? Tendría que haber madrugado ya Y a las siete Termino levantándome temprano Es que de verdad No me da gusto con el nuevo trabajo Me alegro De verdad, eso es lo importante En serio Lo importante es que esté bien Que hayas encontrado un trabajo Que esté súper bien para ti Que estés a gusto Es que es lo que importa De verdad En serio Digan lo que diga Lo importante es que uno esté a gusto En el trabajo Yo sé que a veces pues Toca Aguantar un poco Bueno Pero si tienes una oportunidad De buscarte otra cosa mejor Yo soy de la que opina Bújate En serio Estoy escuchando el Pokémon Es muy gracioso, tío A ver ¿Qué me vas a tener? El sofá El sofá El sofá El sofá El sofá Y que era el otro Esto Y tu paquillera No, vale Losa de madera de abeto Pero también quiero volver a Twitch Ay, espérate, joder Que no leí lo de arriba Ya tenés el trabajo mierder Y muy a gusto Además yo trabajé aquí Antes del COVID Hay buen ambiente laboral No hay toxicidad Como en el otro De los metales El trabajo no es muy difícil Pero sí peligroso Si no tienes cuidado Muy, muy a gusto de volver Por eso también quiero volver a Twitch ¿Qué te ríes? No, me estaba riendo Porque escucho el Pokémon Que parece que se está ahogando Ve tú Estás haciendo gárgara Pero se está ahogando Muchas gracias No, pues eso es lo importante Porque es que en serio Con un trabajo hay Toxicidad O... Yo que sé, tío Tienes un jefe de mierda Bueno En algún sitio habrá jefes Bueno ¿Vale? No sé dónde Pero bueno, los habrá Es que donde hay malos rollos Tío, yo Yo creo que de ahí hay que huir Dígan lo que digo En serio No me dejas así No te creo, tío No te creo, tío Bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Esto es con escalera Bueno, pues puedo hacer Dos y dos Y esto así No, no, perdón Me ha pasado como monkey Tengo que hacer cuatro Hago cuatro porque no me he quedado Vale Vamos a hacer entonces el sitio Aquí Aquí Pues estoy dudando si hacerlo aquí A ver cómo queda A ver cómo queda Es dos Dos A ver A ver La verdad que no sé cómo va a quedar esto Vale Y después esto sería ponerlo así Creo Ay, no acuerdo cómo es A ver, si lo pongo así Cómo quedaría No, mierda Era justo lo que no quería Quiero que se vea al revés Pero si lo pongo así No, tampoco quiero así Cuando quieras, eh, te pones, ¿vale? Justo Ah, no Que era al revés Eres tonto Que no era así Tío Casi lo consigo Eh, me habría que dar Hacer un vídeo para YouTube Tipo los tres con cascos Y música a tope Y diciéndonos frases Ni otra descifrarlas Como cuando se encontró Rubis con Aronplay O algún juego chorra Sí, tío Estaría súper bien Bueno, aún nos faltan unos pocos miles de sub para eso Pero poco a poco Bueno, tu juego Ya no para de hablar No, no, no Estaría súper bien En verdad, sí No hace falta tener miles de sub De verdad que no Quiero que sea del otro lado ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Creo que tengo que hacerlo así Pero así va a salir Como a él le va a dar la real gana Mira, ¿sabes qué? A ver Ahora Sí, era así Estaba pensando si era así así Creo A ver, sí, era así Vale. Tengo que mantener pisado esto. Aquí esto sí. Bien, lo he hecho. Este es el sofá. Me falta aquí, ¿verdad? No, no, espérate. Sí, sí, aquí ahora me falta lo otro. El taburetillo para sentarme. Vale. ¡Ay, no! ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué va el otro? Pues estaría súper bien, la verdad. Si algún día nos encontramos. Tengo por seguro que pasará. ¡Hala! Este es el sofá. Pero ahora yo voy a poner aquí, no sé. La caquita es esta. No sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? Como losas o algo así. Esto de aquí. Esto que yo creo que queda bien. Pero vamos a probar. Para decir que no está basando madera a lo tonto. ¡Ay, que me caigo! A ver. Anda, estás en equipo New Era. No me acordaba de lo de los equipos. ¿Qué tal con los compis? ¿Hay feedback? Pues mira, la verdad que con algunos de ellos sí, porque yo que sé, a lo mejor le hago una ride, me hacen una ride, ¿sabes? Nos pasamos por canales y tal. Pero te digo, han habido un montón de personas que yo no sé quiénes son. Muchos hablan en inglés, entonces es verdad que tampoco me he pasado por los de ellos, por eso mismo también. Porque no sé quiénes son, ni nada. Y otro directamente es que no sé quiénes son. Hubo una vez que intentamos jugar al Bravo Jala, que es como la Monás, que por cierto, ese juego no lo he visto a nadie más que jugar. Y no salió muy bien, la verdad. Pero bueno, pero está bien. En realidad, mira, al final, que lo creo es Nebel y da buen rollo, ¿sabes? Porque te invita siempre a jugar a lo que estás jugando y tal. Así que eso es importante. Es que es grandecillo el equipo, por lo que veo. Igual más pequeño mejor. Sí, sí, sí. En verdad, cuando yo entré, éramos 10 y ya no sé cuántos son. Yo he perdido la cuenta ya. Mira, me queda súper bien. No vi qué madera era. ¿Hace esto? Sí, sí. Te digo, yo creo que también es eso, que como es Nebel, pues por eso no está nada mal. Mira qué bien queda. Dime que no. Que no queda bien. Ahí, viendo la tele. El sofácillo este. Bueno, me ha quedado demasiado grande para mi gusto. Pero ni tan mal, ¿no? Me falta la alfombra. Yo te lo quería hacer con un agujerito, pero bueno. A lo mejor le pongo aquí una alfombrita o algo. O no sé. Nosotros llegamos a hablar alguna vez por Discord en el last day. No, no. No. No, en verdad no. No, porque en plan, ¿a qué te refieres? Por tu Discord, por el mío, por el de last day. Ese es súper gracioso hablar en el server del Minecraft. Ah, pues si quieres, únete. Espérate. Ay. A ver, tú estás en el server de Monkey, que es donde está el de Minecraft. Y estás conectado. Espérate, que te voy a cambiar los estos que yo creo que yo... Bueno, mentira, es que yo soy Monkey ahora mismo. Vale. De todas formas, te voy a dar lo de Pixelmon y a Valvega también. Se me había olvidado. Y así puedes ver la parte de Pixelmon, que es que si no creo que no lo vas a poder ver. A ver, déjame rapidito que lo hago. Bueno, rapidito. Es una forma de hablar porque no sé dónde está esto. Aquí. A ver, miembros, 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 aquí. Vale. Aquí estás tú. Te voy a dar de Pixelmon para que puedas ver lo que estábamos hablando. Y Valvega también tiene de Pixelmon, ya. Vale, perfecto. Vale, creo que ahora te tiene que salir el chat, la parte de eventos, liga Pixelmon, el chat de voz también, por si quieres meterte. Vale. Ay, perdón. Póntelo en el server. No, 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 no. Para nada. Si es que en verdad, si no me lo digas a decir, no me acuerdo de que tenía que darte el rol de Pixelmon para que te saliera todo. Vale, de todas formas, Ana, en cuanto Monkey haga el almuerzo, yo aprovecho y te paso las cosas. Vale. No te preocupes. Mira, ¿qué te parece? Ese es el sofá. Vale, en el sofá... Yo creo que encima no voy a ponerle nada. No, creo que no. Pues mucho a lo mejor aquí le pongo una mesita. Y aquí va a poner un armario. Vale, o sea, aquí pongo un armario. Aquí voy a poner una librería. Aquí pongo el yunque. ¡Joder, Monkey! Y poco más porque ya me está cogiendo todo esto. Me ha quedado un poquito pequeño. Voy a hacer alguna alfombrita que queremos o no vale. Sí, 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 no, 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 no tengo una. ¡Una! Me ha asustado yo. No sé cuántas son. Monkey de Claude. Dice esta vez si fui. Jaja, saludos. Me he asustado yo. Muchas gracias por el post. Muchas gracias porque... Me imagino a Asas del poro ahí. Amigo tomando un café. ¡Hostia! ¡Ay, qué mala gente que eres! ¡De verdad! ¡Monkey! ¡Uy, me ha salido! Tengo dos. Rosas. Podría ponerle algo por encima. Yo también estaba con el tenedor comiendo y a poco me mancha. ¿Ve? Ese es Monkey. Ese es Monkey. Sí, sí, sí. Ese es Monkey. El que asusta a todo el mundo. Todo el mundo está comiendo o tomándose algo y pega un brinco. Sí, sí. Uy, me ha salido un poco canario. Ese es el brinco. ¡Mira qué mono queda! Mi sofá. ¡Mira qué mono queda! Quedó espectacular. Espectacular quedó. Dime que no. Mira, mira qué bonito. ¡A tu no guapas! Vale. Que se te van a quemar las cosas. Hay que estar a lo que hay que estar. A ver. Vale, hemos hecho el sofá. Yo es que voy muy lenta. Muy lenta voy yo. Muy lenta. Este no era. Uy. Vibro y pluma. ¿Qué es? Pistón pegajoso. Oye, ¿para qué coño quiero un pistón? Aunque bueno. ¿Es ok? No, yo no quiero salir bien. No. Ah, esto es para llevar a los caballos. ¿Para qué lo quiero? Me. Mejor dejamos la droga. ¿Vale? Galleta. Prismarín. Esto. ¿Cuánto es? Roca y uno de resto. Y hay que poner un pulsador o algo. Vale, quiero hacer este, gente. El soltador. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice? Hombre, hay que cocinarla, ¿no? ¿No te falta una verdad? Voy a llevar. Vale, quiero hacer el soltador para la cocina. Oh, oh. Oh, oh. Es que vi un vídeo. Me gustó, vale. Soltador. Con botón. Me voy acordando de las nuevas cosas. ¿Esto qué? Un reloj. No quiero relajar. Esto. Necesito el libro. Y el libro, ¿qué necesitaba? Uno de cuero y tres de papel. Para hacer la librería. Vale. Pues creo que lo tengo. Creo que tenemos cuero. Creo. Creo. Nada, solo necesitamos dos. En realidad. Papel. Papel. Y entonces. Gracias. Necesitamos, necesitamos el libro, el libro, el libro. ¿Dónde está el libro? No está lindo. Vamos a ir un poco retalendo. Dos libritos. Ya tenemos aquí. Guardamos esto, guardamos esto. Tenemos estos tres libros. Ya me acuerdo qué era. Yo creo que con este no es. Es con el otro, ¿verdad? Me jodió. Ah, bueno. La tabla. Es con la librería. Hay necesidad. Tengo. Con la librería tenemos, gente. Vale. Tenemos la librería hecha ya. Que la quiere poner allí de decoración. Bien. No es una flor para ponerse encima también. Y una maceta. Bueno, una sola. Y qué más era el otro que queremos ponerle. Yo diría que, bueno, mirad esto a lo mejor. A lo mejor. A lo mejor y todo. Vale. Ya está. Vamos a terminar de hacer ya nuestro querido esto. Estoy pensando. Aquí. Creo. Tengo que pasar todo aquí. Asas 1N0. Ay, no sé qué hago. Dice, ya mandé al Discord de los dos diseños de Monkey. Creo que voy a ir a hacer las compras y vuelvo. Dejo el view. PLZ. Pues voy a colarme a ver qué has hecho. Y perfecto. No sé si es que vas a comer o lo que sea. A lo mejor como nosotros vamos a comer. Así que nada. Muchísimas gracias por dejarla, pío. ¿Qué? Uy, Nightbot. Hola, guapo. Dice. ¿Qué te pasa a ti ahora? Mira qué bonito me quedo, hombre. Increíble. Es que tengo un gusto con ti. En fin. No tengo abuela. No, no tengo abuela. No tengo que hacer más cofres. Es que ya... Dos cofresillos más. Quiero lo otro que voy a hacer. Ah, esto. Seis me vale bien. Me vale bien. ok nice book commands vale ole si yo sinceramente no sabía como era te puede haber ayudado pero no sé como era vale aquí vamos a ponerle aquí vamos a esto lo típico que ponen en las cazas bueno no sabes que voy a ser mejor si me acerco bastante para que se vea al miar eres tú si es verdad hay un comando para monkey nada que hay un comando para ti hay un comando para ti me he pegado ahí pondremos algo una velita o algo ya veremos no no hay más no sé si hay algo más no era porque lo hicimos en su momento para que monkey me traje el café en verdad todo eso fue nada más que para eso pero desde hace un montón de tiempo la verdad que tendríamos que volver a hacer esas cosas confiamos así ahora trae pizza y ya no trae café ha dado un salto evolutivo ¿qué? es verdad ah mira ¿sabes que voy a hacer? así ahí ponemos cosiris ¿vale? no sé dónde ponerlo ahí mira hola Ron y Eddie gracias por pasarte ¿qué tal estás? muchísimas gracias por pasarte vale este no me gusta no aquí no lo voy a poner lo hacemos así ensayo error ensayo error todo el rato estos no me gustan lo voy a poner creo yo aquí bueno espérate no me voy a quitar esto este poco me tiene harta ya cállate ya tío de verdad ¿qué pasó? no te voy a estar usando él no va a contar nada a encontrar tampoco bueno ¿y a qué juegos has estado jugando todo este tiempo? ¿te refieres a hoy? ¿o a en general? en general me refiero todo todo lo que llevo aquí en Twitch vale suscríbete 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 dale like al vídeo suscríbete 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 dale like al vídeo y suscríbete